Hoy quiero anunciarles que próximamente vamos a aprobar dos nuevas convocatorias relativas a proyectos de investigación en biomedicina y humanidades para el periodo 2015-2019 con un presupuesto de 30 millones de euros más. Hemos dedicado 84 millones de euros a crear los siete institutos madrileños de estudios avanzados conscientes de que esa era la mejor inversión de futuro que podríamos hacer desde el gobierno de la comunidad. Madrid es hoy un foco de atracción académica y científica de primer orden. Es la región con mayor oferta cultural de España, donde más libros se editan, donde más estudios se publican, donde más patentes se registran y donde más investigadores trabajan. El premio Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años reconoce este año a uno de nuestros científicos más prometedores, Emilio Manuel Pérez Álvarez, por la relevancia de sus investigaciones en el ámbito de la nanociencia. También reconocemos con el premio Miguel Catalán a toda una trayectoria científica, a la Catedrática de Química María Valle Regí, la gran pionera en España de la ciencia de los biomateriales y una de las referencias internacionales de esta especialidad. Por su parte, el premio Julián Marías para investigadores menores de 40 años en Humanidades distingue este año al doctor en Derecho Miguel Rodríguez Blanco. Como brillante es también la carrera de que hoy reconocemos con el premio Julián Marías a toda una trayectoria investigadora en Humanidades. Un sabio en el campo de la filología y uno de nuestros más brillantes e intelectuales, Luis Alberto de Cuevas.